Hola, ¿cómo están? Este es un video tutorial sobre el uso de este simulador Simulador de expresión de fluido y flujo En el cual podemos ver fluidos, como dice el título Fluidos en movimiento y en reposo En esta primera pantalla que muestra Tenemos acá una canilla, un recipiente Con esta canilla podemos llenar Y con el que vendría a ser el tapón Vaciar el contenido de líquido Acá a la derecha, arriba Tenemos herramientas para medir Para medir la altura Cuán lleno está el recipiente Y una regla que también podemos llegar a desplazar Si necesitamos Vamos a cambiar el sistema métrico Quitar la influencia de la atmósfera sobre el sistema Y usar barómetros que lo podemos desplazar Hacia donde nosotros querramos medir Haciendo clip sobre el mismo Y desplazándolo y soltamos donde queremos medir Podemos agregar más de uno si queremos A distintas profundidades, por ejemplo Para ver como varía en este caso la presión Dentro de las variables de modificar La densidad del fluido Que puede incrementarse Disminuir Y la gravedad Igual Aumentar o disminuir También podemos ver en esta primera pestaña ¿No es cierto? De estas pestañas que vimos Dentro de la pestaña de presión Otro escenario En el cual cambia la forma del recipiente contenedor Y probablemente también el volumen Y La última También acá En la cual además De lo que ya pudimos probar anteriormente Mantener apretadas estas pesitas Y desplazarlas ¿No es cierto? Y ver como Como varía la La columna de líquido La altura de la columna de líquido ¿Bien? Bueno Esto por acá En lo que respecta a la pestaña de flujo Estamos Viendo un fluido que ya está en movimiento ¿Si? Esos puntos rojos vendrían a ser algunas de las partes Partículas de este fluido ideal ¿Si? Que Podemos Hacer que desaparezcan ¿No? Las que están marcadas de alguna manera Como herramientas de medición Tenemos Este velocímetro Tenemos este barómetro También podemos poner varios En distintos lados del tubo Regla También Cambiar 7 unidades Incrementar o diminuir La fricción del Del fluido Con las paredes De este caño Digamos Y también incorporar Un medidor de flujo ¿Si? En En esta parte del simulador Nosotros podemos Incrementar O disminuir La sección La sección Por donde pasa el fluido ¿No es cierto? Y de esta manera También Medir Y ver como se comportan Tanto la velocidad Como la presión ¿No es cierto? Por hacer esto Por hacer esto Que les comentaba recién ¿Si? Ahí se ve bastante Clarito Digamos Bueno Jueguen ustedes Veanlo Analísenlo Y Ah Me olvidé Se puede ver acá También Se puede modificar El caudal ¿No es cierto? Que modifica las variables También Y la densidad Del fluido ¿Bien? El movimiento Pueden hacerlo lento Si quieren Lo pueden pausar Hacer Que vaya Despacio Y lo último También Que no les había mostrado todavía Es El botón rojo Ese que está acá arriba Que nos serviría De alguna manera Para Ver el flujo laminar ¿No es cierto? Para ver como se comportaría En la El fluido En este caso ¿No? ¿Bien? Bueno Espero Les haya servido esta parte Ya vamos a ver lo último Y terminamos Acá En la torre de agua Podemos Subir O bajar Digamos O sea Hacer que aumente Y disminuya la altura Abrimos O cerramos Para que se vacíe ¿No es cierto? El El recipiente También Llenamos O sea Manualmente O De esta manera Queda constante O lo llenamos De golpe También Y bueno Un poco Las variables Medir acá También Nuevamente Presión Velocidad ¿No es cierto? Y ahora También podemos Medir La distancia O sea La altura Del recipiente Y la distancia Esta es una cinta métrica La distancia A la que llega El chorro de agua Digamos ¿No? Bueno Ah También Esta manguera Y ver también La altura De la columna De agua Etc ¿Si? Bueno Espero les haya sido De utilidad Como les decía Considero que es Bastante útil Para Para apoyarse Para Para Ir aplicando Lo que van estudiando Y de esta manera Grabarlo de una manera Mucho más Mucho más fácil Mucho más Didáctica Y más efectiva Bueno Cualquier duda No duden en consultarnos Saben donde ubicarnos Y pueden también hacerlo A través del campus Hasta luego